Bienvenidos a este nuevo video, ahora aprenderemos a hacer tutoriales de forma fácil, comenzamos Tengo el programa OBS Estudio, en este programa es con el cual se hacen los tutoriales Es muy fácil, ¿en qué consiste? Consiste en escenas y fuentes Para mi caso, tengo dos escenas, le he llamado escena 1 y le he llamado webcam En este momento estoy en webcam, ¿y cuál es la fuente? Tengo una captura de audio y una captura de video, es decir, la cámara que me captura así como estoy Y también el micrófono, que es el que tengo aquí Y tengo la escena número 1, la escena número 1 es la pantalla de Google Aquí tengo abierto una ventana con la definición de álgebra y otros elementos Y también está la miniatura de mi webcam ¿Cómo se hace eso? Pues es muy sencillo Aquí está el signo más y el signo menos, con el más se agrega, con el menos se elimina Así que si se quiere agregar una escena, pues solo se le da al más y ahí se van agregando Y que quiero que tenga la escena, aquí lo defino En la escena 1, dispositivo de captura de video Entonces ahí donde está el más, se le da clic y se busca lo que quiero agregar Yo le di dispositivo de captura de video, fue la captura de la webcam También le di captura de ventana, aquí La captura de ventana es para elegir Google, que es donde quiero estar interactuando Y también el dispositivo de entrada de audio, que es el micrófono, de la misma manera Observen que los elementos o las fuentes pueden estar en diferentes posiciones Si yo lo muevo aquí, cada uno de los elementos se puede mover Vean que desapareció mi imagen, eso es porque ya quedó abajo Porque los estuve moviendo, pero siempre queremos que esté ahí Si lo queremos cambiar de posición, pues solo lo desplazamos Es de lo más sencillo en realidad utilizarlo También se le pueden poner atajos Los atajos sirven para lo siguiente Que cuando se está grabando, se puede intercambiar entre pantallas o entre escenas Ahorita tengo la escena llamada escena 1 Yo he utilizado el atajo CTRL-Q y CTRL-A Con CTRL-Q me paso a la webcam, que es pantalla completa de mi webcam Con CTRL-A me cambio a la pantalla donde está la ventana que quiero explicar Y donde está mi miniatura Y como se hace para editar el video Bien sencillo también, aquí está el botón iniciar grabación Cuando se le da iniciar grabación Ya comenzamos a trabajar en lo que queremos hacer Vamos a hacer una práctica Bueno, le doy iniciar grabación Aquí aparece el botón en rojo Y aquí ya está grabando Entonces lo que hago es Minimizo el OBS Y me quedo en la pantalla que estoy explicando Bueno, y aquí está álgebra Yo debo saber qué es lo que tengo en pantalla Me quedé con la pantalla en la que tenía mi imagen en pequeño Y la ventana que estoy explicando Para hacer los cambios CTRL-Q y CTRL-A Con CTRL-Q tengo la ventana completa La pantalla completa Y con CTRL-A tengo la miniatura Entonces eso es lo que hay que saber Para estar haciendo la interacción Aquí pantalla completa Y con CTRL-A miniatura Y se va explicando Para finalizar la grabación Lo que se hace es que vamos nuevamente al OBS Y le damos aquí en detener grabación ¿A dónde está lo que se ha grabado? Pues lo que se ha grabado lo buscamos en archivo Mostrar grabaciones Y aquí aparecerá Bueno, es esta última para mí Estos son unos videos que he estado haciendo anteriormente Entonces esta es Aquí aparece el botón en rojo Y aquí ya está grabando Entonces lo que hago es Minimizo el OBS Y como pueden ver Aquí tengo lo que acabo de grabar Y ya aparece mi imagen en miniatura Dejémosla correr Y me quedo En la pantalla que estoy explicando Bueno, y aquí está álgebra Yo debo saber Qué es lo que tengo en pantalla Me quedé con La pantalla en la que tenía Mi imagen en pequeño Y La ventana que estoy explicando Para hacer los cambios CTRL-Q Y CTRL-A Con CTRL-Q Tengo la ventana completa La pantalla completa Y con CTRL-A Tengo la miniatura Entonces eso es lo que hay que saber Para estar haciendo la interacción Aquí Pantalla completa Y con CTRL-A Miniatura Y se va explicando Para finalizar la grabación Lo que se hace es que Vamos nuevamente Bueno, lo dejo Dejémoslo ahí Y volvamos al OBS Por lo tanto, como pueden ver Sencillísimo Y lo mejor es que este programa es gratuito Lo que hay que tener en cuenta es Que no se puede editar después Es decir, que comenzamos Dándole iniciar grabación Finalizamos Detener grabación Y todo eso Es un solo clic Es un solo video Un solo clip Es un solo video Y por lo tanto No pueden haber Cortes de edición A menos que se tenga Otro programa Para editar video Pero si no se tiene Hay que tener el cuidado De iniciar Y finalizar Lo más pronto posible Para que no se vea feo Esos cortes O el inicio Y el final Que no se vean feos Y lo demás Pues es la explicación Que se hace Y luego El archivo Se sube A YouTube Se manda Por correo Se sube A alguna plataforma Donde se quiera Dar a conocer Entonces Pueden ver Que es bien sencillo Hacer un tutorial Utilizando la cámara web Y el programa OBS Studio ¿Cómo se instala? Eso es de lo más fácil Allí en Google Se busca OBS Studio Y En las primeras opciones Está descargar Y ya saben El proceso Para instalar un programa Que consiste En darle doble clic Al archivo ejecutable Y luego Aceptar a todo Y listo Eso es No Profundizo En lo de la instalación Porque creo que Todos hemos instalado Un programa alguna vez Así que No debe ser problema Bueno Yo Dejo hasta aquí el video Espero que les haya sido De mucha utilidad Si tienen alguna duda O comentario Pues déjenlo Ahí en la cajita De los comentarios Y con gusto Estaré respondiendo Así que me despido Hasta la próxima Hasta la próxima